¡Nos encanta! ¡Bravo! ¡Miren nada más! ¡Ana Paola, muchachos! Hermosísima bienvenida. Muchas gracias, Raulito. Un gusto siempre estar por acá. Ya, ya, compórtense, que su papá es mi amigo, ya. Oye, felicidades. Nos vimos cuando andábamos con hoy en... Allá andábamos en... Andábamos en Amecameca, ¿no? En este menú. Tan bonito, ¿verdad? Tan bonito lugar. Y bueno, ahí me platicaste con toda la ilusión del mundo de tu nuevo disco. ¿Qué pasó? Pues ya está a la venta a partir de hoy. Ya oficialmente sale hoy a la venta en todas las tiendas, en toda la República Mexicana. Ya había salido en varias tiendas el fin de semana, pero es el lanzamiento oficial. También en iTunes ya también está el disco, así que ya lo pueden comprar. Espero que les guste muchísimo y estoy muy contenta de poder presentarte este material. Claro, este, el primer sencillo se llama ruleta. Así es. ¿Por qué decidiste de todos los temas? Porque además, bueno, quiero que le cuentes a la gente, todos los... Bueno, son talentazos todos los que estuvieron contigo en este disco. Sí, la verdad es un disco muy completo. En realidad es lo que veníamos platicando, varias personas que han comprado el disco y gente que conozco. Que es típico que escuchas las canciones y a veces le vas cambiando, ¿no? Y entonces lo padre del disco es que es muy variado y cada canción tiene un sonido distinto. Y pues puedes escuchar todo el disco y la verdad, créeme que te deja algo. Las letras, los autores, te digo que colaboraron varios artistas, tanto las Hash como Jessie Joy, Eric Ricón de Tribal Monterrey, que de ellos está el segundo sencillo, que se llama Cúrame, que está buenísima. Es una canción distinta a todo lo que he hecho. Y aquí he cantado, ¿no? También está Río Roma y Pati Cantú. Es un disco muy, muy, muy completo. Fíjate que de repente, además yo crecí en el medio, como tú lo estás haciendo, este paso de niña a adolescente, eres una mujer. ¿Qué diferencia hay? Este disco, ¿qué toque tiene de esta edad tuya? Pues creo que es una nueva etapa que he estado, que estoy pasando, que es como mi primer disco en realidad. Como solista en esta etapa de mi vida, porque es como ya el que va más en serio y el que es como ya hecho, pues ya con más cosas mías, ¿no? Y ya me pude meter yo más en todo lo que tiene que ver con las canciones. Y la verdad es que estoy muy, muy, muy orgullosa de todo el equipo que ha estado trabajando en este material y de mí también, de todo. Pues después de dos años, pues ya tenemos realizado todo, ¿no? Y estoy súper contenta, emocionada, me pone la piel chinita de ver el disco en tienda. Y se te nota, la verdad, se te nota. Además no pierdes la sencillez, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a andar de promoción, voy a estar en San Luis Potosí la próxima semana o la próxima, próxima. Claro, vas a andar por todo México. Voy a andar de promoción y bueno, ya va a salir el segundo sencillo del disco que se llama Cúrame. Este, y pues espero también el video. Qué bueno. Oye, antes que se nos acabe el tiempo, este, novelas. Yo sé que ahorita es difícil, pero es que tú, fíjate, cantas, actúas y conduces, porque hiciste los Key Choice Awards, ¿no? Sí, el año pasado, en septiembre, estuvo padrísimo. Y pues gracias a toda la gente, hasta la gente que me sigue en Twitter, ahorita novelita, ¿no? Pero hay muchas propuestas, en realidad estoy más enfocada en lo que es la música. No, pues tienes todo por delante, tu corazoncito. Todo muy bien, muchas gracias. Qué bonito. Increíble. Perfecto, te queremos un aplauso, muchachos. Te queremos de verdad, mucha suerte. Gracias, eso me lo hacía muchísimo. Muy bien, vamos con Andy. ¿Qué tienes, Andy?